para dar su excusa de que Dios es un padre bueno que no va a condenar nada al infierno Dios no va a condenar a sus hijos los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador toda persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador será juzgado entonces dice y fueron juzgados los muertos versículo 12 por la mitad por las cosas que estaban escritas en los libros entonces escritas en los libros entonces está el libro de pensamiento está los libros de las palabras el libro de las obras escritas cada cosa que usted dice cada cosa que usted hace a la persona que no tiene Jesús está todo escrito la persona que tiene Jesús ha sido borrado y lavado por la sangre eterna del Calvario en la cruz pero los impíos va a pasar como una película delante de ellos y todo va a salir a la luz aquel día según sus obras versículo 13 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte o sea el infierno también le entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras todos que no tienen a Cristo serán juzgados el cristiano no será juzgado el cristiano recibirá los galardones de Cristo no confunda una cosa con la otra y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego esta es la segunda muerte y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que usted no esté allí en este día porque si usted llegara allí delante de ese juicio blanco del trono blanco no más habrá esperanza para usted y si usted no es cristiano usted tiene la oportunidad hoy una oportunidad única de entregar tu corazón a Jesús aquí y ahora esa es una campaña evangelística entonces usted puede invitar a tus familiares usted puede invitar lo que es tus parientes usted puede invitar a tus vecinos el que trabaja con usted el que estudia con usted mañana cada cristiano traiga un invitado por eso es una campaña evangelística en la noche un mensaje dirigido a aquellos que no conocen a Jesús vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo háblanos con poder y autoridad en esta noche reconociendo que Dios no es nada y nadie delante de ti te pedimos que solamente la voz tuya pueda hablarnos esta noche te pedimos que la unción del Espíritu Santo pueda hablarnos con poder y autoridad y reconociendo que Dios no es nada y nadie es solamente un siervo y un siervo inútil te pedimos que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu nombre atamos todo el espíritu contrario en este lugar todo espíritu de hechicería brujería santería vudú magia negra magia blanca ocultismo satanismo todo espíritu diabólico que esté aquí en el nombre del Señor Jesucristo está atado por la sangre de Cristo Jesús está atado por el nombre del Señor Jesucristo y los declaramos derrotados así que solamente la voz de Dios se va a oír en este lugar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y te pedimos que tú nos hables en la autoridad tuya de tu nombre que es sobre todo el nombre del cual toda rodilla y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor de Chile Jesucristo es el Señor de Chile Aleluya Amén denle un aplauso al Señor Jesucristo puede sentar hermanos por favor gracias el juicio del trono blanco preste atención es el último juicio que relata la escritura durante toda la escritura Dios mandió varios juicios con Noé el primero que Dios destruyó toda la tierra con el diluvio Sodoma y Gomorra por la perfección de la homosexualidad y el lesbianismo pero este es el último juicio donde estarán delante de él todos los que han rechazado al Señor Jesucristo eso es serio no tome el mensaje esta noche como un mensaje más no tome esta noche el mensaje como una predicación más porque quizá sea muy amable gracias quizá sea la última oportunidad que usted tenga ese es el juicio más terminante es el juicio sin misericordia es un juicio sin lágrimas de parte de Dios es un juicio tajante por aquellos que rechazaron el nombre de Jesús y se burlaron de Jesús y de los cristianos Sir Thomas Scott el canciller de Inglaterra dijo una vez en su lecho de muerte durante toda mi vida me burlé de los cristianos durante toda mi vida me burlé de Cristo durante toda mi vida me burlé de la Biblia ahora estoy condenado al justo juicio de Dios y él estaba muriendo y alguien le dijo en sus últimos momentos todavía usted tiene la oportunidad de arrepentir de entregar su corazón a Jesús es que la misericordia de Dios es algo tan profundo que no podemos entender como dijo Pablo ven claro en Efesios para que podamos entender lo que es la anchura la largura la altura la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa el entendimiento humano en primer lugar este juicio será y quien lo hará y quien lo hará regir el Dios Todopoderoso y será de su parte versículo 11 dice y vi dijo Juan o sea él vio él testificó un gran tono blanco y al que estaba sentado en él del cual huyeron del cielo y la tierra y no se encontró lugar para ellos Dios tiene un día reservado que solo él sabe el día cuando y la hora en que él pondrá todos sus enemigos delante de él ahora pone burlarse se burlaron de Noé cuando construían el arca se burlaron de los profetas se burlaron de Cristo se burlaron de los apóstoles se burlaron de los padres de la iglesia pero a todos han llegado su día y a todos van a llegar su día nadie va a escapar usted que no tiene Jesús usted tiene una cita marcada con el Dios Todopoderoso hasta ahora hasta este momento del cual solo usted puede cancelar usted puede cancelar una audiencia que usted tiene con Dios que va a incriminar a usted y juzgar a usted esta noche si usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador al contrario esta cita estará después que usted muera y en el juicio final todos comparecerán delante de él ahí estarán todos los políticos que se burlaron de la iglesia ahí estarán todos los socialistas todos los comunistas todos los de la izquierda ahí estarán todos allá en Estados Unidos por lo menos por lo menos no sé aquí en Chile los talk shows los que tienen los shows de hablar por la noche que se burlan del evangelio y burlan de los cristianos y burlan de los pastores allá estarán absolutamente todos no va a faltar nadie porque parece ser que por el momento escapan pero por un momento la vida es 70 80 años pero una eternidad en el infierno es algo serio una eternidad es algo serio el cielo y la tierra huyeron delante de su presencia temible para que usted tenga idea de quien la gente estará delante y el Señor tomará su lugar como juez y lo hará sin misericordia él envió lo que es los profetas lo rechazaron él envió lo que es a Jesús lo rechazaron él envió el Espíritu Santo para traer convicción en el corazón del hombre y hoy se burlo de los predicadores y después del Espíritu Santo ya no habrá nadie más que puede venir por eso el pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable porque no hay nadie más que Dios pueda enviar para traer convicción al corazón del hombre allá estarán todos los jueces y todos los políticos injustos todos los corruptos todos los que fueron que se enriquecieron ilícitamente fueron ricos a sus propios ojos todos los que condenaron a los inocentes injustamente y dejaron libre a los culpables por favores políticos o por dinero ahí estará todos ahí no va a escapar nadie y tal vez usted esté aquí hoy y usted diga pero yo no soy ninguna de esas personas usted es una persona del cual Dios creó y sin Cristo usted irá al mismo lugar que todos los demás van usted necesita una conversión usted necesita entregar su corazón a Jesús arrepentir de su pecado hacerle de él su Señor y su Salvador se pregunta Irión cómo puedo hacer sencillo usted tiene que arrepentir y confesar su pecado usted debe entregar su corazón a Jesús usted debe confesar su pecado él le quitará su vacío su angustia su soledad y su culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida una vez un juez estaba para morir un juez en pío sin Cristo y un evangelista lo fue a visitar y el juez dijo durante toda mi vida yo tomé decisiones injustas y yo condené al inocente y dejé libre al culpable ahora sé que iré a enfrentar a un Dios justo y él no tendrá misericordia de mí y el evangelista le tomó su mano y le dijo todavía usted puede entregar su corazón a Jesús si usted se arrepiente de verdad de todo el mal que usted causó el Señor es misericordioso y le perdona y le escribe su nombre en el libro de la vida y ese juez tan conocido y tan poderoso se convirtió a Cristo y entregó su corazón a Jesús Joshua mi hijo es abogado y trabaja para la corte federal en los Estados Unidos y hay jueces si hay jueces tajantes hay jueces sin misericordia pero hay jueces con misericordia hay jueces con clemencia con piedad y recuerde con la misma vara que usted mide le será medida a usted segundo ese juicio será de acuerdo a las obras de cada uno o sea usted responderá por usted mismo nadie responderá por usted versículo 12 dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios los teólogos aquí dicen que grandes y pequeños pueden ser ricos y pobres o pueden ser adultos y niños de 11 12 13 años de edad ya a la edad de la razón que han rechazado a Jesús lo que llamamos teenagers como se llama un teenager es un adolescente que rechazó a Jesús y están de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos según las obras que estaban escritas en estos libros por ejemplo usted sabe lo que es un juego de ajedrez hay muchas piezas importantes hay piezas menos importantes pero cuando se termina el juego de ajedrez se abre la cajita y se pone todas las piedras adentro de la cajita y se cierra la cajita en el mundo hay personas muy importantes con cargos políticos ricos poderosos en Estados Unidos hay un millonario que da dinero a la izquierda y millones y millones de dólares para promover la causa comunista y la causa izquierdista algún día él estará delante de Dios y todos sus millones de dólares billones que tiene no lo habrán ayudado para nada el juego de ajedrez hay piedras importantes y no importantes pero cuando termina el juego se junta dentro de una caja y se pone una tapa y se guarda la muerte es así sean ricos y pobres sean príncipes primer ministros presidentes o una persona común y corriente como usted yo o cualquier persona al terminar la vida todos se ponen una tapa por arriba y se ponen una caja terminó usted no puede demandar la muerte por discriminación demandarla legalmente porque ella no discrimina a nadie ella lleva a todos y Dios en aquel día va a ser imparcial porque solo estarán delante de él aquellos que lo han criticado aquellos que lo han hablado contra él aquellos que no han recibido el sacrificio de su hijo Jesucristo allá estarán todos que se rebelaron contra Dios Isaías 66 24 y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá aquí está hablando del infierno y su fuego no se apagará y serán abominables a todo hombre o sea desde Isaías él ya hablaba de un infierno Marcos 9 Jesús habló del infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga yo no sé cuál era el escándalo cuál es el problema que la gente tiene que no le gusta oír del infierno si del mismo libro que sacamos la palabra cielo es el mismo libro que sacamos la palabra infierno si predicáramos más sobre el infierno tendríamos un mejor cristianismo tendríamos personas que temieran más a Dios porque es algo real porque hoy la gente quiere predicar un evangelio social quiere acomodar su pecado a sus impulsos o sea en Estados Unidos se dice we live together vivimos juntos la palabra es de los solteros fornicación por ejemplo allá se dice they had a affair an adventure tuvieron un affair un asunto una aventura no, no es un asunto una aventura de los casados es adulterio entonces el mundo quiere cambiar las palabras y aún pastores y ministros quieren acomodar las palabras como el muchachito ese que está que se dice que es pastor en Houston que no menciona infierno no menciona el diablo y no menciona pecado si usted no menciona el diablo infierno y pecado usted no está predicando la palabra de Dios porque Pablo dijo usted tiene que predicar toda la palabra de Dios usted no es ministro ministro es un hombre de Dios usted es un motivador pero no eres predicador el predicador predica la verdad desde el punto de vista bíblico con amor con ética con respeto pero la verdad y a muchos no les gusta la verdad pero Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad te hará libre Pablo dijo no podemos hacer nada contra la verdad solo a favor de la verdad entonces ahí estarán todos los que también hablaron palabras sucias y palabras necias Mateo 12 34 generación de víboras dijo Jesús como podéis hablar los buenos siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro de su corazón habla buenas cosas el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de juicio porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado Jesús lo dijo usted tiene que tener cuidado lo que usted dice la boca tiene vida y tiene muerte fíjese que no hay nada in between nada en el medio o usted habla vida o usted habla muerte no hay nada en el medio usted tiene que tener cuidado cuando usted critica a un ministro cuando usted habla de los pastores de los hombres de Dios porque usted se está maldiciendo a usted mismo tu casa tu familia tus hijos cuidado como usted se refiere a Dios como usted habla de Dios como los secularistas y comunistas y esquerdistas se refieren a Dios usted tiene que tener cuidado porque usted estará delante de Dios algún día tener cuidado porque Hugo Chávez maldijo a Israel y Hugo Chávez dijo bien claro maldijo a Israel desde adentro de mis entrañas y yo dije a Damaris él ganó las elecciones pero no va a ejercer va a morir antes como murió Hugo Chávez podrido de las entrañas para afuera Dios lo pudrió y lo mandó al infierno la Biblia dice que bendeciré los que te bendijeren sobre Israel y maldiciré los que te maldijeren que Chile siempre bendiga a Israel que Chile siempre ame a Israel y usted será bendecido lo que él maldijo a Israel con sus palabras le vino a él entonces usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted dice ahí estarán todos los pecadores todos los brujos todos los santeros todos los satanistas porque el 21 dice ahí estarán todos los mentirosos los incrédulos los abominables los homicidas los fornicarios los adulteros los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda o sea la gente cree que escapa de Dios durante un tiempo la gente cree y dice estoy en pecado no me ha sucedido nada ni un accidente estoy bien mis hijos están bien mi esposa está bien pero la gente se olvida que en un minuto en un accidente en un minuto el diablo puede llevar tu vida el que no tiene Jesús la gente se olvida que con Dios no se juega hubo un caso en Brasil tremendo que una muchacha de unos 17 18 años estaba con sus amigos y amigas adentro del carro creo que había como 6 personas más de la capacidad que debe tener un carro y la mamá le dijo a ella hija pásame en el mercado por favor y me compra una docena de huevos para mañana y dijo ella bueno no hay lugar aquí tendré que ponerlo en la cajuela presta atención y la mamá le dijo a ella vayan con Dios ella se burló y dijo solo si Dios irá en la cajuela porque aquí en el carro no hay lugar tuvieron un accidente tremendo que no sobró absolutamente nadie los 6 muchachos murieron de una manera tremenda y lo que más llamó la atención a los paramédicos no sé cómo usted llama aquí en Chile los paramédicos los bomberos la policía es que el carro quedó completamente destrozado que no sobró nada pero cuando abrieron la cajuela estaba la docena de huevos intacta y la cajuela intacta Dios estaba en la cajuela donde pusieron los huevos ahí estaba Dios cuidado con tus palabras cuidado lo que usted dice cuidado como usted se expresa de Dios ahora estoy escribiendo sobre el libro de Job es un libro muy profundo cuidado como usted se dirige a Dios nosotros somos muy pequeños para acosar a Dios y se justificar y culparlo como Job lo hizo tenemos que tener muy cuidado que nuestra boca es muy pequeña nuestros brazos son muy cortos para pelear con Dios usted está hablando delante de un Dios que su trono es alto y sublime entonces nosotros tenemos que tener una reverencia extraordinaria porque Dios no es juego Dios no es un partido entre Brasil y Chile de 90 minutos y gane el que gane seguimos hermanos y es solo un deporte no Dios es algo serio y la gente se burla de Dios como se burla de una persona y Dios le está apuntando lo que usted dice y si las computadoras de hoy hacen millones de operaciones en cuestión de minutos y segundos imagina el que dio sabiduría para que el hombre construyera las computadoras ahí estarán todos los malos todos los asesinos todos los criminales todos los engañadores Mateo 25 41 entonces lideran los que están a su izquierda interesante que Dios nos dijo Jesús nos dijo los que están a su derecha sino a su izquierda y no es interesante apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles es interesante ahí estarán todos los injustos los inmorales los fornicarios adultos los afeminados homosexuales lesbianas no interesa lo que digan los partidos políticos en Chile a Dios le sale sobrado no le interesa lo que digan los congresistas de Chile a Dios le sale sobrado Junior mi hijo es abogado yo le dije no existe un nombre para corte suprema porque el supremo es solo Dios entonces dice Junior solo un hombre es un hombre sin borde entonces ponga la alta corte o la corte más alta pero corte suprema no existe porque solo supremo es Dios solo Él es supremo supremo es tener todo el poder tener toda la autoridad sonipotencia onividencia onipresencia y onisciencia ahí estarán todos no importa lo que digan los políticos de su país no importa lo que haya dicho el mandatario suyo o la mandataria suya que acaba de salir no interesa Él va a estar delante de Dios hoy es y Él va a tener que responder delante de Dios hoy es todos los proyectos de leyes que se pasó en contra de los cristianos y en contra de la iglesia chilena oh yes yo no quisiera hacerle a ella porque ella va a estar ahí y allá no habrá cargos allá no habrá ministro del exterior y allá no habrá inmunidad diplomática allá no habrá inmunidad diplomática te lo garantizo oh sí allá va a estar Lula también de mi país que está preso allá va a estar a todos Él Haddad que corrió contra Bolsonaro y perdió que fue ministro de educación que Él introdujo en las escuelas el kit homosexual o sea la identidad de género y a favor de los homosexuales lesbianas oh allá va a estar Él también no oye nadie va a escapar no va a escapar nadie mejor hubiera sido no haber nacido porque Jesús dijo de Judas el Hijo del Hombre va a ser entregado y va a cumplir escrituras como está escrito pero hay de aquel mejor hubiera no haber nacido 1 Corintios 6 9 y 10 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no erréis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados de una vez de una vez por todas los que hablan que la Biblia no habla de la homosexualidad vaya a Génesis 18 y 19 la Biblia no habla de la homosexualidad vaya a 1 Corintios 6 a Romanos 1 que los hombres dejaron lo que es la relación normal con una mujer y se ardieron entre ellos mismos así como las mujeres en pecado entre hombres con hombres y mujeres con mujeres no me interesa lo que es derechos civiles eso no es derecho civil eso es una perversión eso es una abominación contra la palabra de Dios es algo antinatural es algo animalesco antinatural las personas que hacen eso tienen que estar bajo una influencia diabólica porque es imposible que una persona normal y común y corriente haga tal acto porque eso es en contra de la biología tuya en contra de la creación en el principio Dios creó al hombre y mujer díganos parlamentarios y congresistas lo que quieran a mí no me interesa y ni a Dios tampoco le importa su opinión porque todos van a estar delante de Dios te lo garantizo ahí van a estar todos los afeminados todos los que se echan con varones ni los ladrones dice 1 Corinto 6 9 ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores ni ninguno de ellos heredarán el reino de Dios no existe tal cosa como iglesia lesbiana homosexual será una iglesia satanista porque cristiano no es porque la vida dice bien claro que Dios es un Dios santo ser santo porque Él es santo Él es santo Él es excelso Él es perfecto la iglesia tiene que buscar la santidad el camino de la verdad y el camino de la santidad ya los predicadores no predican así tienen miedo son cobardes se puede poner esas predicaciones en Youtube que todo el mundo lo conozca que todo el mundo oiga la palabra de Dios predicadores ya no predican así porque tienen miedo de demandas tienen miedo que les cierren las puertas a los países que van te lo garantizo que Jesús habló mucho más fuerte que yo Jesús dijo raza de víboras que les enseñó a huir de la ira venidera yo no te dije eso todavía hoy en día quedan muy pocos predicadores de verdad los demás son motivadores entretenimiento no confunda hombres de Dios de verdad con hombres que están para agradar a los demás que están para agradar y oír lo que usted decir lo que usted quiera oír yo no vine de tan lejos por el amor de Dios me costó 18 horas para llegar aquí a Chile 4 horas de Los Ángeles a Atlanta 4 horas de espera y más 10 que no dormí un minuto en el avión 20 horas de vuelo 20 horas el total del viaje para venir aquí y decir palabras bonitas y retocadas a usted no hombre no no hombre no yo 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 predicaré la palabra de Dios con amor con respeto con ética pero no dejaré de hablarlas usted no puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo usted no puede estar bien con los dos o usted es de la U o del Colo Colo porque de los dos no puede ser tercer lugar ese será un juicio imparcial versículo 12 dice grandes y pequeños estamos de pie los términos mega y micros que son traducidos grandes y pequeños para referirse a estatura pero también a posición social y económica no habrá distinción consideración de la manera de como somos nosotros o que serán ellos porque nosotros no vamos a estar ahí ahí estará John Leno oh yes John ya estás ahí abajo hace un rato desde los años 70 tú que dijiste yo soy más famoso que Jesucristo really te metieron un balazo en la cabeza y Dios te mandó para abajo Kennedy fue el que quitó las oraciones de la escuela y la Biblia del Congreso Dios le metió un balazo en la cabeza en Dallas y también está ahí abajo yo lo digo a los políticos de Chile tenga mucho cuidado porque usted está caminando arriba de cáscaras de vuelo tenga mucho cuidado lo que usted esté haciendo contra la iglesia y las leyes que usted está haciendo porque usted no se está metiendo con personas que es la iglesia que usted se está metiendo con Dios y ser más necio que esto no hay esa es la mayor idiotice y la mayor necedad que una persona puede hacer porque una cosa es que Chile queda desclasificado para ir a un mundial que en realidad eso no es nada en cuatro años usted se califica otra cosa es meterse contra el Dios Todopoderoso yo le digo con mucho respeto a los políticos en Chile tenga cuidado las leyes que ustedes quieren hacer contra la iglesia tenga mucho cuidado lo que usted está tramando porque Dios le puede exponer a usted matarlo a usted y toda su familia tenga cuidado lo que usted está haciendo porque Dios te puede meter un cáncer y hacerte podrir en un hospital con dolores y gritos que se va a oír hasta los ángeles con Dios no se juega usted tiene que tener cuidado lo que usted dice y lo que usted hace y si algún político tocar a la iglesia Jesús dijo el daño que tú haces a uno de los más pequeñitos si tú me haces daño me lo hiciste a mí entonces yo te digo a ti my friend que es mejor arrepentir que es mejor confesar John Lennon dijo orgullosamente soy más famoso que Jesucristo Kennedy podía pensar que por su provinencia y su estatus y su grandeza y su nombre no ni Elizabeth Taylor ni Michael Jackson ahora hay una ola de suicidios se suicidó esa muchacha Kate Pade que millonaria de hacer bolsas se suicidó el actor Robin Williams que hacía la gente reír pero él mismo estaba en un problema de alcoholismo tremendo se suicidó Anthony Bourdain que quizá usted lo ha visto en CNN que viajaba alrededor del mundo gente que tenían todo y tuvieron todo humanamente hablando los mejores hoteles la mejor ropa la mejor comida tuvieron todo al mismo tiempo no tuvieron nada porque no tener a Jesús es no tener nada Blaise Pascal dijo hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar no puede llenar el sexo no puede llenar el dinero ni la fama ni el alcohol solo Dios puede llenar el vacío del corazón del hombre nadie más puede llenar solo Jesucristo puede llenar el vacío de tu corazón en esa noche solo Él puede salvar tu alma y solo Él puede escribir tu nombre en el libro de la vida un predicador una vez estaba predicando donde estaba el presidente Jackson a muchos años atrás en los Estados Unidos y le informaron al predicador le pusieron un papelito en la mesa y le dijeron tenga cuidado con sus palabras el presidente Jackson está en la audiencia y él dijo a mí me informaron que el presidente Jackson está aquí quiero decirle a usted señor Jackson que si usted no se arrepiente usted irá al infierno como cualquier otra persona que está aquí el presidente de Estados Unidos está aquí muy bien usted tiene la oportunidad de dar el ejemplo a toda la nación convertirse entregar su corazón a Jesús y humillarse delante de Él y no irá al infierno como cualquier cristiano que esté aquí cuando terminó el culto el presidente Jackson se acercó al predicador y si yo tuviera sólo una persona como usted en mi gabinete yo cambiara toda la nación si yo tuviera sólo una persona valiente como usted yo cambiara toda la nación eso es lo que Dios necesita hombres valientes hombres de carácter hombres de poder hombres de autoridad que digan la verdad no interesa que se mofen de nosotros no interesa que se burlan de nosotros a Jesús lo llamaron Belzebú diga lo que usted quiere nosotros estamos de camino al cielo nosotros vamos hasta para arriba no interesa lo que nos diga por nosotros cuarto lugar este será un juicio a nivel y de alcance universal versículo 13 14 y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el infierno entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras y la muerte y el infierno fueron lanzados adentro del lago de fuego esta es la segunda muerte por eso Juan dice bien claro bien aventurado bien aventurado el que tiene parte en la primera resurrección porque la segunda muerte sea el infierno el lago de fuego no tendrá poder sobre ellos será un juicio terrible será un juicio sin misericordia porque aún en la gran tribulación por través de la misericordia de Dios Dios salvará algunas personas que tendrán que ser decaptadas morir por la causa de Cristo hoy es tan fácil usted recibir a Jesús abrir su corazón y nacer de nuevo las personas se burlan y dicen durante la gran tribulación tendrán una oportunidad usted no sabe si va a vivir hasta la gran tribulación sabe lo que es usted ver al diablo en persona caminando en la calle por las ciudades de Chile y el querer marcar a usted a través del anticristo a través de la bestia y el falso profeta le marcar a usted sabe lo que usted no puede comprar ni vender ni comer ni en su mercado y sus hijos morir de hambre y si usted no deja ser marcado usted da su vida por Cristo pero usted mira a sus niños morir de hambre por eso mucha gente se dejará ser marcada ahora usted puede venir a Jesús ahora se puede entregar su corazón a Él usted ni sabe si usted va a estar vivo durante la gran tribulación Dios me libre yo no entraría en un avión si no tuviera certeza de vida eterna no fue el año pasado que el piloto en Alemania se metió adentro de la gabina cerró la puerta y derrubó el avión se mató y mató a todo el mundo usted tiene que andar y caminar con certeza de vida eterna que si Cristo le lleva a usted nosotros estamos con nuestros nombres escritos en el libro y en los cielos por cualquier momento puede pasar mira la semana pasada yo estaba en Carolina del Norte una semana antes de la campaña la pastora que nos había invitado a la campaña murió en un accidente una semana antes un choque tremendo para todos nosotros mismo así tuvimos la campaña pero ella estaba lista para ir con Cristo estaba lista para ir con su Señor allá estarán todos los que murieron en el mar estarán los impíos enterrados en cualquier lugar del mundo Juan 5 28 no os maravilléis de eso porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida más a los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación ahí estarán todos los que se burlaron de Cristo hubo un hombre en Brasil llamado Matarrazo muy malo perverso tenía mucho dinero millones de dólares millones de compañías de aviones y todo eso pero su día de juicio llegó porque a todo le va a llegar my friend cuando él estaba muriendo él tenía 16 médicos 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 americanos médicos franceses médicos británicos brasileños y de otras naciones del mundo y él empezó a sentir un calor terrible aún mismo antes de morir porque está muriendo y decía yo le doy lo que ustedes piden lo que ustedes quieran pero cúreme sáqueme de aquí y tenía un monitor chiquito al lado de su cama el monitor chiquito y si hay un médico aquí podrá corroborar lo que estoy diciendo el monitor en cuanto hace le voy a decir para que cuando llegue el día de su trancazo usted ya sepa que Dios nos libre que él venga antes entonces el monitor estaba al lado de su cama y el monitor hacía porque eso es que el aire todavía está alegrando al cerebro la persona no muere porque para el corazón porque con esos choques eléctricos lo han revivido eso pasa todos los días en los hospitales la persona muere cuando el aire ya no llega más al cerebro entonces la persona muere mientras la sangre está en cada 22 segundos bombeando desde tu corazón de las dos auriculas de los dos ventrículos alimentando y abasaciendo todas las vitaminas y proteínas y minerales los glóbulos blancos y rojos mientras usted está vivo y usted piensa y usted habla su cerebro está llegando a la sangre y hay el monitorcito y el monitorcito estaba pero cuando él empezó a morir cuando usted está muriendo y su respiración empieza a faltar entonces el cerebro empieza a pedir aire porque la sangre no está llegando al cerebro porque la sangre corre el aire corre por el medio de las venas eso no es una clase de anatomía pero es así crea que es así y cuando él empezó a morir el monitor empezó tirit 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 empieza a ser más rápido porque tú estás haciendo más esfuerzo el corazón vas a hacer más esfuerzo para bombear la sangre y tirit 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 y él estaba muriendo y él sentía un calor terrible empezó a gritar eso todos los periódicos en Brasil lo saben y él empezó a gritar y tenía los médicos más grandes y más poderosos porque era billonario pero en ese momento ni el dólar ni el peso chileno va a servir nada te lo garantizo no va a servir ni el euro no va a servir ni la libra esterlina no lo va a servir nada y cuando él estaba muriendo el monitor empezó a hacer tit 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 porque hace más rápido y cuando ya la sangre no llega más arriba en el cerebro el aire ya no llega más y el cerebro está mandando mensajes desde el cerebro está mandando mensajes para que el corazón le envíe bombea la sangre entonces el monitor hizo tit 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 cuando empezó a hacer tit tit está listo que Jesús está llamando tit 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 y cuando él dio su último suspiro el monitor hace tit 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 y cuando hace tit como decía cantinflas toque las golondrinas muchachos tit a veces hacen tit tit al final pero tit chao terminó la gente juega con cosas serias perdonad mi emoción la gente desafía a Dios y desafía a la muerte como si fueran ellos mismos capitán de su propio destino y la gente lo que no sabe es que está jugando con cosas extremamente serias y lo que la gente no sabe es que Dios a través de su misericordia está dando una oportunidad para que esa persona venga a Cristo tal vez usted esté aquí porque hay cinco cosas básicas del corazón de cada persona el deseo de ser amado toda persona quiere ser amada Jesús murió por ti en la cruz es el amor más grande el vacío en el corazón de cada persona que nada puede enar ni sexo ni dinero ni alcohol ni fama y tal vez usted está con ese vacío solo Cristo lo puede enar tal vez usted está sin un propósito sin una causa en su vida y Cristo le puede dar una dirección convertirle y amar al ministerio a la búsqueda de la felicidad de la alegría de la felicidad que todo ser humano busca y la gente busca en el sexo la gente busca el matrimonio la gente busca el enero felicidad es Cristo Jesús aparte de Cristo Jesús no hay felicidad y hay un miedo universal de la muerte hay un miedo universal que la persona tiene de morir pero este miedo universal el Señor lo puede quitar de usted aquí y ahora ningún cristiano tiene que tener miedo porque nosotros está nuestro nombre escrito en el libro de la vida y quinto lugar y último lugar ese juicio será sin consideraciones sin misericordia tajante y determinante versículo 15 y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado vivo en el lago de fuego ya no habrá más oportunidad para arrepentirse habemos vamos a una campaña y yo insisto con una persona insisto con esa persona sea un hombre o una mujer la persona no quiere venir después de algún tiempo hablo con el pastor y me dice hermano unión recuerda aquella persona o aquella mujer con vestido rojo o azul o aquel hombre con un traje así así pero no quiso pasar sí fue a su trabajo el día siguiente a la hora del lanche no sé cómo se llama aquí a la hora del lanche del almuerzo pasó la calle un carro le atropelló lo mató imagina el dolor de nuestro corazón que Dios le dio la oportunidad estuvo allí estuvo a un paso de recibir a Jesús y no lo quiso ni que nosotros estuviéramos ofreciendo droga o veneno estupefaciente o algo nosotros estamos ofreciendo Dios estamos ofreciendo Jesús y la gente no quiere estamos ofreciendo la vida eterna y todavía la gente se burla de Cristo tiene que tener dos dedos ahí en la frente una persona que no tiene dos dedos en la frente para saber eso allá estará delante de él todos allá estará Bin Laden allá estará Marx Lenin Stalin Brezhnev King John 11 no se arrepiente allá está Mussolini Hitler Indiamin Fidel Fidel Castro finalmente ya llegó allá abajo el responsable por todas las guerrillas izquierdistas y comunistas en América Latina llegó tu día no que eras inmortal y que eras invencible allá ya te encontraste con tu amigo Hugo Chávez abrácense ahora la izquierda en el nombre de Jesús va en declínio en América Latina después de la muerte de Fidel va a acabarse la izquierda en América Latina va a acabarse los partidos de izquierda y los partidos socialistas él fue el responsable mi esposa es cubana y cuántas de atrocidades que este hombre hizo un criminal un asesino en que las naciones de toda América Latina le daban la bienvenida usted no tiene idea lo que es el comunismo y el socialismo promovió todas las guerrillas en todos los países de América Latina que no hay tiempo para yo mencionar y se va a caer el comunismo se va a caer en Nicaragua y se va a caer en Bolivia y se va a caer en Venezuela y se va a caer el comunismo en Cuba porque Cuba será libre para el Señor Jesucristo la patria de mi esposa se va a caer en el nombre de Jesús lanzamos una palabra en el nombre de Jesús que se derrumben esos países socialistas y comunistas y que la gente tenga oportunidad de oír el nombre de Jesús porque la América Latina será para Cristo la América Latina será para Cristo allá estará Ho Chi Minh oh yes ya está allí allá estarán todos los ateos los secularistas hubo una película en Estados Unidos y termino con esto que se llamó Ten Seconds to Hell 10 segundos para el infierno tal vez arriba de su frente está escrito todavía tengo 10 segundos para ir al infierno estoy en un paso de la eternidad sin Cristo pero yo tengo buenas nuevas para usted Ecclesia 6 12 14 dice porque Dios traerá toda obra a juicio toda cosa encubierta sea de mal o buena a dos mil años atrás Dios envió un hombre llamado a un Dios llamado Jesús que nació en Belén Dios envió a su propio hijo muchos hombres quieren ser dioses pero solo un Dios quiso ser hombre Jesús nació en Belén nació vivió murió crucificado por usted se burlaron de él que arrancaron su barba le pusieron coronas de espinas le pusieron clavo en sus manos en sus pies allá estuvo allá colgado seis horas de las nueve de la mañana a las tres de la tarde derramó su sangre y sufrió por usted allá él llevó mi pecado y el tuyo allá él sanó tu enfermedad y la mía allá arriba del monte calvario por eso estamos aquí hoy porque esta sangre bendita perdonó nuestros pecados lavó nuestros pecados en su sangre carmesí y escribió nuestro nombre en el libro de la vida alabado sea su nombre alabado sea su nombre Chile es de Cristo Jesús Chile es de Cristo Jesús Chile es de Cristo Jesús lo desnudaron se burlaron se mofaron puso su cruz en su hombro y cargó hasta arriba del monte calvario usted me pregunta Irion que es que él estaba haciendo él estaba pagando el precio por usted él estaba muriendo en esta cruz asombrosa horrorosa él sufrió él dio su vida por eso este juicio será un juicio de misericordia terminante tajante porque Dios dio al hombre centenas y centenas y centenas y centenas de oportunidad y el hombre porque tiene su libre medrío su voluntad propia para decidir Dios no nos creó robó creó con la libre opción se puede escoger decidir el hombre el hombre dice no pero hoy aquí y ahora usted puede decir si hoy aquí y ahora usted puede nacer de nuevo hoy aquí y ahora él puede escribir su nombre en el libro de la vida hoy aquí y ahora él puede salvar tu alma él puede sanar tu enfermedad hoy aquí y ahora él puede hacerte libre Cristo Jesús puede hacerte libre esa es la palabra que traigo que solo Cristo Jesús salva solo Cristo Jesús puede perdonar tus pecados solo Cristo Jesús puede escribir tu nombre en el libro de la vida solo Cristo Jesús puede salvar a usted incline su cabeza por favor y cierra sus ojos la iglesia esté orando por favor la iglesia esté orando por favor nadie salga por favor es un momento solene es un momento muy importante diablo suelte las almas en el nombre de Jesús los pastores están orando las iglesias están orando usted tiene una decisión tremenda esa noche cielo o infierno la decisión es suya usted escoge su destino usted no escogió donde nació tus padres lo escogieron pero tú puedes escoger tu destino piense de esa manera que yo te lo voy a decir el cristiano nace dos veces y muere una o sea él nace físicamente y nace espiritualmente y muere físicamente una vez el impío nace una vez y muere dos él nace físicamente nació físicamente y él muere físicamente y muere espiritualmente sin Cristo te lo voy a repetir el cristiano nace dos veces y muere una el impío nace una vez pero muere dos aquí y ahora usted elige usted decide donde usted quiere pasar su eternidad aquí ahora aquí usted decide es su elección usted decide la eternidad donde usted quiere vivir cielo o infierno usted es tan importante que Dios le dio esta elección para usted usted lo pueda decidir pongámonos de pie por favor en reverencia delante de Dios gracias nadie salga nadie se mueva aquí y ahora usted tiene una oportunidad única para recibir a Jesús una oportunidad única para entregar tu corazón a Cristo si en esta noche usted le gustaría recibir a Jesús quizá usted se apartó quizá usted conoció a Jesús y volvió al mundo se descarrió se apartó pero esta noche el Señor quiere llamar a usted de vuelta el Señor quiere reconciliar a usted con Él la Biblia dice que aun cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Él dice bien claro Romano 5 8 cuando éramos aun pecadores Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios dice algunas traducciones de la Biblia segundo Corintios 5 dice y Él estaba reconciliando el mundo Dios en Cristo o sea Dios en Cristo en la cruz los dos sufrieron juntos para la salvación tuya y la salvación mía si esta noche le gustaría a usted recibir a Jesús le gustaría que Él perdonara su pecado y le gustaría que Él escribiera su nombre en el libro de la vida usted tiene que arrepentir confesar entregar tu corazón a Jesús si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahí mismo donde usted esta porque usted vino hoy una noche fría y lluviosa a oír el Evangelio usted escogió el mejor lugar usted vino a oír la Palabra de Dios y aquí ahora usted puede salir de aquí con Cristo en su corazón si le gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador para que Él salvara tu alma y escribiera tu nombre en el libro de la vida si te gustaría esta noche ser una persona sabia coherente inteligente ser una persona que opta por la vida vida eterna porque yo creo que usted es demasiado inteligente y sabio para no desafiar a un Dios que usted sabe que usted lo va a encontrar en aquel día pero si usted llega delante del juicio del trono blanco como hablé hoy ya no habrá más oportunidad solo hoy por lo tanto si esta noche usted quiere recibir a Cristo como tu Señor y Salvador ahí donde estás si quiere recibirlo y hacerle a Él tu Señor y recibirlo y evitar llegar al juicio del trono blanco y ser salvo esa noche levante tu mano derecha ahí donde tú estás yo voy a dar por ti levántala levántala Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga levántala Dios te bendiga Dios te bendiga levántala Dios te bendiga Dios te bendiga levántala levántala Dios te bendiga